Diferentes cafeteros de la región del Catatumbo fueron partícipes de un importante taller por parte de la Federación de Cafeteros a través de la Cooperativa de Caficultores. Entonces, aquí en Ocaña reunimos caficultores, alrededor de unos 20 a 25 caficultores de diferentes veredas cafeteras del municipio de Ocaña, con el objetivo de que ellos aprendan a catar el café de Qatar, es probar qué calidad tiene su café, que su café que produzca, mejorarlo en algunas condiciones que el catador estará ilustrando. Igualmente, la segunda parte del taller es preparar algunos tipos de café, tipo turístico y comercial, que cuando vayan a su finca no solamente sea un tinto, sino que haya otra demostración de tipo de café. Para los caficultores partícipes de este encuentro es importante recibir mayor conocimiento en cuanto a sus productos, asimismo para brindar una mejor calidad en el mismo. Excelente porque nosotros cultivamos el café pero no sabíamos cómo prepararlo, ya estamos aprendiendo, ya sabemos cultivarlo, ya estamos aprendiendo cómo prepararlo, que es lo importante, poniéndolo en práctica con familiares y visitantes que lleguen a mi finca. Satisfechos se muestran los productores de café con este tipo de actividades que se desarrollan para ampliar sus conocimientos y de esta manera mejorar sus productos para generar una mejor calidad de vida y desarrollo a toda esta importante zona del departamento. Gracias. 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 Gracias.